Hola, soy Matías y les quiero presentar a mi amigo Tomás. Él presenta una discapacidad física que lo obliga a usar una silla de ruedas. Yo les quiero contar las dificultades que pueden presentarse durante un día normal para él. Tomás va a la universidad y él intenta ser independiente en todas sus actividades. Sin embargo, el ambiente no deja que así sea. Como aquí ven, la despensa se encuentra muy arriba, por ende no puede preparar su desayuno por sí solo. Al salir de su casa, Tomás debe ir al paradero más cercano para tomar micro, pero los choferes no suelen parar o no presentan adaptaciones para que Tomás pueda subirse por sí solo. Al no poder tomar micro, Tomás suele dirigirse al metrotren y como ven no es un camino muy accesible y corre el riesgo de tener algún accidente. Como todos sabemos, en el metro transita mucha gente y como están observando, las personas no son muy empáticas y no lo apuntan. Como existe tanta gente en la estación de metro, Tomás debe subirse lo más rápido posible y como ven, no está en las condiciones para que mi amigo pueda viajar de forma tranquila y segura. Además, bueno, la indiferencia de las personas es notoria. Al llegar a la universidad, la entrada cuenta con torniquetes y tiene que pedir ayuda a los guardias para poder entrar por otro sector, lo que le impide llegar a tiempo a clases. Como ven, mi amigo Tomás tiene todas las capacidades para ser independiente en todos los aspectos, pero el ambiente nos quita esa posibilidad, ya que no está preparado para todos. Y bueno, y la falta de empatía de las personas hace que todo esto sea mucho más difícil.